Pues sí, mi ex cuñado, el ex esposo de la catering. Mira qué hermoso está. Mira, a ver. Y esto, ojalá no se seque. Es que piense que él me trajo, quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco palitos de almendro me trajo, fíjate. Esa basura que el día intenté quemarla y pueden creer que después vino un gran chubasco de agua, me la apago. Mira, este palito de mango yo lo trasplanté de aquí donde estaba aquí, este montón de montos. Ajá, ay, aquí hay otro. Mira, ahí está otro. Así estaba cuando yo lo trasplanté. Ajá. Y lo sembré y mira qué bonito, ¿y va? Está bien bonito. Ah, igual allá estaba uno en aquella esquina, ve. Pero, este... De lo que pusimos cuando... Ajá, con el. Cuando pasé con el nano, pero lastimosamente pasó una pequeña historia, va. Pequeña diría yo, va, porque pues no fue mi error ni fue mi culpa tampoco. Sino que yo con la máquina iba yo bien tranquila así a... Cortando el monte y la Johanna me dijo, mira, me dijo, aquí todavía tiene monte el palito. Me venía a volarlo. Y vengo yo con cuidadito a la vez. Se le pasa un pedacito. Yo que me doy la vuelta, todo dejetado. Estaba allá el palito, van a... ¿Ella lo cortó? Ella lo cortó. Lástima. Pero bien, se secó al final. Y fíjense que esos palitos, yo no sé qué es lo que tiene, pero han tenido mala suerte. ¿Cuál? El último que ustedes vinieron a sembrar, lo cortaste. El otro que sembraron allá, estaba bien bonito. Ya, así estaba de este tamaño. Ya habíamos pasado a cortar. Sí, ya habían puesto otro palito anterior. Sí. Vaya, y este, al final de tanto, quizás topó en la peña, se secó. Ajá. Se secó. Este yo lo traje de la isla, del cajete. Ajá. Este, y el palito. Ajá. Ajá, así que sí. ¿Para qué más género, Lola? Como mi papá ahora lo encontré. Mira, mi mamá ya se está bebiendo la almendra. Y dijo que no quería, mira. Y dijo que no quería almendra. ¿A que no quería almendra? Pues sí. No, que este, esos palitos de papaya, vas a ver si van a dar papaya. Bien, supuestamente hay que abonarlo, dicen. Yo, yo a estos palos ni una vez le he echado abono. Pues sí, mírame. Ajá. Lo que te quiero. Sí, miro, miro. Lo que te quiero decir. Y escucho también. Qué pelón quedó. Sí, obviamente se ve pelón, pero se ve más limpio. Vaya, lo que te quiero decir. Ajá. Este, ponete aquí porque es contraluz ahí. Vaya. Ajá. Este, ¿te acordás que ahora vimos a mi papá allá en, en la calle? Exactamente. Exactamente. Lo vimos allá y este, él dijo de que nos iba a llevar a pescar. Sí. Así que tal vez salen unos videos ahí también cuando vayamos a pescar. Cuando vayamos a ver chiquiles. Ajá. Tal vez sí, primero Dios que sí, miren. Yo creo que, que bastante saben que son chiquiles, que son chacalines y todo eso. Bueno, yo no sabía que eran chiquiles. Miren allá, usa la llana como parqueo, ve debajo de ese palito. Tú como ocupas allí. Espérate, no, no nos vayamos muy lejos. No, es que no nos vayamos. Si no, nos vamos muy lejos. Tranquilízate, aquí estamos. Vaya, ahí anda, ahí anda. Mira. Recuerdan las dos sandillitas y todo eso. Se recuerdan las sandillas. Miren, ahí están, ve. Ahí están, ve. Mira, mira, mira. No les toca que tú, tú, tú las arruinas. Fíjate que yo creo que eso, que está chucu así las hojas. Yo creo que tú las arruinaste. Déjese de paja que usted le ha volado varias, varias guillitas también cuando anda portando. Chambri, chambri, chambri. Vení, vení. O sea, yo no me voy a pasar dejando el volado. Aquí no me dejó. O sea, gracias, no me van a dar la luz. Chambri, chambri, miren. Esa gran casa que han hecho es de la familia de las chicas, pero quizás ya vino el dueño. Sí, creo. Nosotros somos las viejas chambrosas de aquí. Permítame a la mamá. Por allá andan. Ah, allá andan. No voy a pasar después. No voy a ir. Vaya, este, vaya, estas son las sandillitas que la Ayana tanto estaba cuidando y que, bueno, yo estaba cuidando tanto. ¿Qué? Es que es mejor yo. Fíjate que allá habían otras matitas y me las volaste. Sí, yo las volé. Allá estaban, por ahí estaban. Por ahí popó de chuchos. Esos chuchos, chuchos vienen a hacer. Miren ustedes, yo, yo amo los chuchos. Fíjense que. Pero, pero yo, hay gente que tiene chuchos y que no los cuidan. No le dan ni comida. No, que este palito, él te iba a decir que este palito estaba igual al otro. Y te acuerdas que yo le volé la rama de abajo también. Bien bonito se hizo, mira. Este era el otro palito de almendro, ve. Pero tu abuelo voló. Porque las diastornos. Sí, miren cómo está ahí lleno, ve. Y miren aquí el palito, yo creo que es de diferente porque estas almendritas a esta gran almendrota. Sí, la verdad que sí. Porque estas son chiquitas. Bueno, esa hay que barrer aquí, mira qué chucho está. Sí, es que este palito es el chucho que bota. Es que estos palos sí botan volados. Y aquí está el pequeño volado donde tienen las plantas. Ese es albahaca, todo ese es albahaca. Miren, aquí van a decir que está chucho y todo. Ese es un palo de guayaba, de anona. A mí le gusta que uno meta la mano ahí a arrancar el monte porque ella dice que uno le vuela las hojas que ella tiene. No, pues eso sí tiene el graso. Y a qué, pues, ¿puedes ponerle de qué, pues? Anda a ver. Ay, yo no me voy a subir allá. Ay, qué barbaridad que hago así esto. Yo sí, yo sí. Vamos a ver a la calle. Veníte. ¿A qué? No sé, algo. Pues sí. Es que yo vi a Pollito vendió y haciendo batalla. Y como somos viejas chambrosas, somos las vecinas chambrosas. Pero las vecinas escondas. Mira, miras el chucho. Allá está bien. Ay, Chuchito le da de comer Pollito. Mira qué chucho está ahí, va, en eso, en eso. Vaya, pues sí. La gente tiene chucho, va, y no le dan comida. Y solo aquí vienen a esperar un hueso o vienen a zurrarse nada más. Ah, les queríamos comentar. Fíjate que como por lo de la calle y todo eso. Ya en la esquina está un deusobial tirándolos por el volado de allí. Y tú te cansas, te molestas, que yo me siento caro, que me siento, te mueves. Bye, ¿qué querés que esté para ahí? Pues sí. Tenemos que enseñar las cosas, los chambres, pues. Por eso, y ya estamos chambréando. Ah, ¿qué hay otro palito mango? Ahorita lo podemos mostrar, espérame. Mire, fíjense que como. Aquí la gente se pasa para estas calles de aquí. Allí, cabalita, ahí está uno de fobial. Pero ahorita ya terminan de trabajar. Allí están construyendo una nueva casa, ya me veo mucho. Es el palito mango que mi mamá está cuidando. Pero yo creo que ha de ser de ese de mango negro. No, pero fíjate. Honestamente no te sabría decir. Dicen que solo con huele la hoja se conoce. Imagínate, hay personas que hasta desean construir una casita así, mira. Sí, ve. Así. De lámina. Sí, y ellos que construyen así nomás para construir. Y guardar las cosas, este, gastan lámina. Es una bodega, pues. O sea, para hacer una bodega gastan lámina. Pero hay muchas personas que necesitan más cosas. Yo siento de que eso de que hagan bodegas está bueno. Está bueno. Porque si tú quieres más adelante, no las botas y las dejas como bodeguitas para guardar cosas. Y si es que ya tenga billuvio, va, ya hace una cocherita, ya hace su bodeguita aparte con bloco. No, pues yo digo que esta casa va a ser grande porque mira todo lo que le están haciendo. Pero en sí, yo digo, va, de que toda esa lámina, pues, hasta para... Hay personas, pues, así como esa que han construido ahí, esa bodeguita, esa bodeguita para guardar las cosas. Hay personas que sí lo desean, que están en casas ajenas, pues. Eso es lo que te quiero dar a explicar, pues. Pues sí, es que eso sí, eso es obvio. Nada, yo pensé que Chili Willy venía. No, yo también, pero me quedé bien, pero no. Eran patas secas, ¿no? Vaya, nosotros queríamos, bueno, en el video anterior, medio le mostramos nada más lo que es la calle, porque pues sí, verdad, hay que tener los comunicados, pues, actualizados sobre lo que pasa en todo este ambiente. Hay que actualizar el software.